en este video les voy a grabar el hotel parís, bueno no el hotel, el casino porque por allá es donde tenemos que salir este es el hotel parís para allá le vamos a dar aquí ya hemos caminado, aquí caminamos como hasta allá como 30 minutos aquí en esta tienda me agarré una de tequililla ahí, ahorita para el cuarto y pues nada vamos a caminar a seguir viendo chicas ahí está la primera, chiquilla, me compré esta bolsa, una bolsa de los de no me convenció es que ya me convencieron unas ves vieja que no soy fácil ves que no soy fácil no te voy a caer con esas no te me retires, es que no les gusta que las grabemos ni las tomemos fotos dicen pero ni modo ay cabrón mire tomates a tu agua así, miren y ya hemos mirado las estrellas la verdad yo no las había mirado hay estrellas es que no me quiero confundir, bueno ok es que salimos por allá pero vente, vámonos por aquí no, no, no acá preguntamos miren vamos a entrar aquí chido es que están bien grandes estas madres por eso es que se pierde uno grandísimos a la madre es que vamos a ir a buscar donde comer vamos a ir a buscar vamos a ir a buscar si, pues es donde andábamos ahorita te acuerdas este es el hotel paris y miren como se mira por dentro digo es hotel casino y es las dos cosas solamente sigue mi bizcochito sorry ahí es como para subirse arriba de la torre creo creo que es allá arriba son los caminos dije va a ser aire ahí para subirse arriba a la torre infel hasta arriba y arriba ay estos vatos ¿qué? pues por allá era el carro vien te guardes indianas no vieja, mi vieja aquí en Las Vegas se pierde tenemos que caminar hasta por allá hasta donde diga hasta donde diga parking se miran arriba del cielo se mira como como si de este junto para acá junto para acá junto para acá es otro día aquí creo que es donde se registran viajeras es otro día aquí creo que es donde se registran aquí miren vente es para acá es donde se registrar a lo mejor tenemos que ir a buscar por allá te digo parqueadero esto es el baño no te pases es que aquí tengo que andar bien fresco con la mente tengo que mirar el beste árbol te acuerdas algo vieja donde andábamos te acuerdas no es para acá es para acá creo creo es que tiene que decir parque no vieja pues relájate yo sé donde ando es que ahora entiendo y me pongo a pensar como cuando salíamos cuando éramos niños que mi papá y mi mamá nos sacaban a lugares yo les decía como no se pierden como no se pierden como no se pierden pero tiene que tiene que ponerse uno bien trucha bien vente vieja vamos bien si ves donde viene llegando toda la gente toda la gente viene por acá porque se bajó el parqueadero toda esta gente viene por acá porque por acá está el parqueadero no hay otra entrada creo pero es que este dato por aquí pasé pero no grabé yo pensé que nosotros éramos los locos y llevamos sus hieleras una cajona de agua si hay cabrón ahora si ves que aquí estaba la moto te acuerdas te acuerdas de la moto no si no ahí está la moto para tomarse fotos es para acá garaje garache es aquí es aquí si ves que cabrón soy la letra andamos así sin saber nada andamos a lo puro pendejo yo lo único que si me preocupo es como cuando no hay baño porque ay 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 tones hambre ya jajaja el bache lo que se compró porque se cansó el bache le llegó y ya suena con tacones mira con tacóncitos bien frescos ok entonces Si vamos bien Ok, vamos a ver Si hicimos esto, déjame recuerdo Déjame restauro mi cabeza Ah, si vamos bien Yo recuerdo bien, pues no hay otra salida Vamos a ver, acá están los parqueaderos ¿Ves? Ok No traigo el ticket para pagar Pero ahí se pueden pagar los tickets No lo traigo Este es el piso 1 Oh no, es que agarré una de tequila Y tres de Tres modelos, no quiero comprar muchas porque ¿Para qué tantas? Ok, entonces Lo que tenemos que hacer Oh no, nos seguimos hasta el piso 4, vente Este es el piso 1 Estamos parqueados en el piso 4 Vente aquí Aquí nos metemos Ok El primero Ay wey Al 4 Mira Si estuviera viendo el chorrito dijera Pensaron en mi Tiene papitas Ah cabrón Nosotros vamos al 4 Eso 3 Entonces el de Pacharriman No me canse Nos venimos bien Bien cansados Ahorita que andamos ya Ya no quieres en ningún lado Ya me dijeron que ir a ningún lado Recomiéndales a la gente Diles a la gente que vaya a venir por primera vez Que nunca ha venido ¿Qué tienen que hacer? Yo le dije ¿Hasta dónde? Pues la neta no sé ¿Te acuerdas de mi parque? Yo le dije Vamos a ir A las vegas Y a las vegas Si es para aquí Para que los tenis Cómodos Y papas Miren normal los parqueaderos Este es el piso 4 Son 9 pisos Y yo creo que todos están igual Bueno Pues los dejo Los dejamos Vamos a buscar el parqueadero Ahorita vamos a ir a buscar Dónde comer Y ya para el cuarto A dormir A dormir